de mi vida, Tauro, de mi corazón. Ahora sí, Tauro, por fin te pusiste las pilas, ya te pudiste recuperar de ciertas situaciones económicas por las cuales tú pasaste, pero también de engaño. Hubo situaciones ahí con un compadre, una situación ahí como que quedaron como muy mal, pero también todo debido a la parte económica. Pero bueno, mira, las deudas no se te van a cancelar y quiero decirte que a veces es mejor así descubrir quiénes son nuestros enemigos, porque lo has ido descubriendo poco a poco. Hay un dolor de cabeza y este dolor de cabeza lo tienes porque una persona a quien tú le rentaste tu casa no se quiere salir, te están destruyendo tu casa, tu departamento. Mucha atención con eso, por favor, porque vas a tener que llevarlo a un juicio legal para poderlo sacar de ahí. Se habla de pérdidas del mismo, así que mucha atención con eso. Y documentos, siempre papelito habla, todo lo que tenga que ver con algún contrato, alguna firma, muy importante siempre ver las clápsulas, lo que te perjudica y lo que no. Veo que en esta situación de lo que tiene que ver con esa propiedad y casa, vas a tener como que asistirte por medio de un hijo tuyo, una persona que está como muy ligado a las cosas de leyes, ¿verdad? Veo un hecho muy importante con una persona de gobierno, igualmente para ti veo como que vas a ir saliendo de ciertas condiciones y molestias que tenías como en tu bajo vientre. Al parecer como que ya lo has podido solucionar, igualmente los caballeros de este signo tienen que estar muy pendientes, más que todo con algún tipo de dolencia, molestia a nivel de su cara, como cuando a veces los nervios nos perjudican muchísimo y como que se nos duerme un poquito de la cara, ¿no? Entonces mucho cuidado con ese tipo nervioso, esa cuestión es de la vista, ese lado de tu cara, más que todo el lado izquierdo. Mucha atención con la piel también, la persona de este signo, que por favor no me coloquen los pies descalzos porque pueden tener algún tipo de afección a nivel de sus uños, una micosis, una afección que entra por ahí, por los pies. Así que atención, es lo que más te pido. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.